Esta se informa con el noticiero número uno a nivel nacional, somos Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos con mucho gusto Daniela Obando Estrella, Richley Montenegro y Maribel Montenegro. Buenas noches. Buenas noches Maribel, Daniela, amigos televidentes. Gracias por informarse con Acción 10. Daniela Obando Estrella, Daís. Un fuerte retumbo que se escuchó a eso de las 7.30 de la noche de este lunes en las faldas del Molcán Mombacho. Alarmó a habitantes de la comunidad Aguas Agrias, ubicada en el municipio de Nandaime, departamento de Granada. Jimmy Romero estuvo ahí y nos cuenta mayores detalles. Agua, tierra y roca formaron parte del estruendo que escucharon pobladores de la comunidad de las colinas del Mombacho en Aguas Agrias, Nandaime. Fue que como una piedra, como que tenía agua, como que la tiró y fueron en dos partes. Es una grieta que hay que el Cerro de Paso vio volando uno. De ahí bravita, sí. De más bajito, dicen. De ahí salió la fuente de lodo y agua. Otros pensaron lo peor, pues sus viviendas están ubicadas en las faldas del volcán y temían que el pequeño deslave de tierra con sedimento los soterraran. Es uno que se pone con miedo, temor, ¿verdad? Y pedirle a Dios que los ayudara. ¿Es la primera vez que escuchan este tipo de situaciones? No, ya varias veces, cuando el huracán Juana también. Y el río bajo fue recio, oye. Sí. Eso es todo. ¿Temían lo peor? Y pues que se viniera fuerte eso. Los asustan ir a Dios. En la comunidad de difícil acceso están asentadas más de 55 familias, lo que pone en riesgo a casi 250 personas. Este martes por la mañana el miedo continuó. Aunque no se escuchó nuevos retumbos, todos expresaron estar en alerta. Ah, pues sí, los otros vamos a tener alerta aquí. Si se deja venir recio, un deslave, si aquí estamos listos, los pasa llevando a todos. Desde la noche de lunes que se reportó este suceso natural, miembros del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SIDNAPREP, se movilizaron a la zona para evacuar a algunas familias de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, otros se autoevacuaron y otra parte permanecen en sus viviendas. Y ellos pues lo que hicieron es salirse de las casas y a ver, y vinieron el alcalde de Nandaime, vinieron a ver si a ver qué estaba pasando. Él a mí me llamó y me dijo que cualquier cosa que yo le informar, ¿para qué? Para así pasar a la gente, para que no sucediera algo feo. Expertos indicaron que el volcán tiene varios respiraderos que junto a la acumulación de agua de las recientes lluvias, ocasionó que una parte se desprendiera, ocasionando el deslizamiento. Con cámara de Roger Sánchez, les informó para Acción 10, Jimmy Romero. Funcionarios del SINAPREP brindaron detalles sobre las acciones a seguir en la comunidad de Aguasagrias, donde 40 familias fueron evacuadas luego de registrarse un deslave. Los detalles con Geraldín Domínguez. El director de SINAPREP, Guillermo González, dio a conocer las acciones a realizarse luego del deslave registrado en el volcán Momacho, en la comunidad Aguasagrias, en Nandaime, donde se evacuaron 40 familias. Queremos informar que a eso de las 8 y 20, 8 y 25 del día de ayer, recibimos informaciones acá en SINAPREP, que la población de una comunidad que se llama Aguas Frías, en el municipio de Nandaime, ubicada exactamente en las laderas sureste del volcán Momacho, estaba reportando que algunos pobladores habían escuchado retumbos en las laderas del volcán. En efecto, hubo un pequeño deslizamiento. Las informaciones iniciales son de que parece que hubo alguna zona de lo que se llama el edificio del volcán, que hubo ahí una pequeña activación, que fue lo que provocó la salida de ese material. Ante esa situación, y con todo este proceso que hemos venido desarrollando desde hace años, de identificar este tipo de eventos, las familias, los líderes comunitarios, inmediatamente activaron planes familiares, los planes comunitarios, y se activaron para movilizar a las familias ante la situación que se estaba presentando. La misma población dio a conocer la noche de este lunes que el volumen del río Brujo había aumentado y que sus aguas tenían sedimentos, pero este martes volvió a su normalidad. En Acción 10, Geraldine Domínguez. En otros temas, un total de 14 estudiantes y un profesor muertos dejó como saldo un tiroteo en una escuela primaria del estado de Texas, en Estados Unidos. El autor de La Matanza es un joven de 18 años de edad, quien también murió en la escena. 16 personas murieron en el interior de una escuela en Texas, donde se registró un tiroteo. Entre las víctimas mortales se contabilizan 14 estudiantes, todos menores de edad. Un profesor y el pistolero. Así lo informó el gobernador de ese estado, Gret Avod, en conferencia de prensa, en la que precisó que el atacante fue identificado como Salvador Ramos, de 18 años de edad, y portaba, al parecer, una pistola y un rifle. En el informe preliminar se indica que el tirador era habitante de la zona y entró a la escuela realizando disparos. Los agentes policiales fueron notificados de la situación y al llegar al lugar, se enfrentaron con el sujeto, a quien abatieron a balazos. Según dijo el gobernador, el tirador, antes de llegar al colegio, mató a su abuela. De momento se desconocen los motivos del ataque. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden fue informado del tiroteo mientras regresaba de su visita a Japón y manifestó que sus oraciones están con las familias afectadas por este terrible evento. Las autoridades indican que a ese centro de estudios asisten niños de segundo, tercero y cuarto grado de primaria. Indican que otras personas que resultaron heridas fueron llevadas a diferentes centros asistenciales y que los equipos de emergencia correspondientes ya realizan las investigaciones. Familiares de la joven encontrada muerta en la casa que alquilaba en las Américas 13 rechazan dictamen médico forense emitido por el Instituto de Medicina Legal. Veamos los detalles con Kevin Arrieta. Los familiares de Yeisy Moreira, de 20 años de edad, encontrada muerta el pasado 9 de mayo en la casa que alquilaba en las Américas 13, en Managua, rechazan el dictamen forense emitido por el Instituto de Medicina Legal que señala que la joven se quitó la vida por la vía del ahorcamiento. Este lunes, Cristian Silva, madre de la OCCISA, fue citada por la comisionada mayor Beatriz Narváez, jefa de la estación 7 de la Policía Nacional, quien le leyó el dictamen. Me llamó la oficial, la encargada del Distrito 7, para leerme el dictamen. Me dijo que había sido un suicidio y que no había forcejeo ni violencia, donde está contradictorio porque mi hija está golpeada, tiene golpes en la cara, le restregaron los bracken y tiene la piel desprendida y tiene moretones en su muñeca. Entonces el dictamen dice eso, pero yo no estoy de acuerdo, porque yo sé que a mi hija me la mató ese hombre. Ahora, ¿usted pudo tener en sus manos el dictamen médico forense? No, le pedí una fotocopia porque tengo derecho, soy su mamá, no me la quiso dar, me dijo que ella no estaba autorizada para eso y le pregunté si podía tomarle una foto y me dijo también que no, que tenía que pedir permiso, pero que le dije yo que lo pidiera y me dijo que no podía en ese momento. Pese a haber presentado pruebas que señalan a Abraham Ramírez, expareja de Moreira, como el principal autor de la muerte, los parientes de la joven fallecida acusan a la institución policial de desviar el proceso investigativo por influencias de un familiar del señalado. Desde el comienzo presentamos pruebas, presentamos fotos, presentamos pruebas de testigos, los testigos que andaban con ella y está claro que fue un asesinato, un femicidio. El día que llegamos nosotros, solo él estaba con ella. El abogado acusador señala que una vez que concluye el proceso investigativo de la Policía Nacional, se envíe toda la documentación al Ministerio Público y se emite una acusación acertada. Puede ser que el Ministerio Público decida, que mande a practicar otros actos de investigación o que tome una decisión, se acusa o no acusa, en dependencia de la investigación. La familia de la víctima no va a quedarse con los brazos cruzados, no vamos a aceptar porque no son ciertos, no son correctos. Esos actos de investigación realizados, aquí hubo la muerte por razón de género de la víctima Jace. Y aquí nosotros vamos, la familia y yo como asesor legal de ellos, vamos a llegar hasta el fin. Y aquí se va a hacer justicia y vamos a mover cielo y tierra para que aquí la justicia en este país sea una realidad a favor de las víctimas. El próximo martes 31 de mayo, familiares, vecinos y amigos de Moreira realizarán una marcha a partir de las 4 de la tarde para demandar justicia y que el caso no quede en la impunidad. El punto de partida lo estarán dando a conocer a través de las redes sociales un día antes. La familia de la víctima denunció que en los últimos días personas desconocidas a bordo de motocicletas han estado asediando la vivienda con el objetivo de intimidarlos luego de poner en tela de duda las investigaciones policiales. Para Acción 10, Kevin Arrieta. En otro orden de temas, unicaragüense es el primer inmigrante que desafió las aguas del río Bravo y logró cruzar el alambrado de Púas que el senador Greg Abbott mandó a colocar a orillas del caudal con la intención de evitar el paso de los migrantes hacia Estados Unidos. Veamos el reporte con María Esther Ordóñez. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dice que llenará la frontera de alambres de Púas con la intención de evitar el paso de los migrantes hacia Estados Unidos. Pese a ello, Univision informó de la travesía que realizó el nicaragüense Yadeth Iván Silva, quien cruzó el río Bravo y posteriormente pasó el alambrado de Púas. Una vez estuvo a salvo, se arrodilló y dio gracias a Dios. Dijo al periodista Antonio Guillén que hace mes y medio salió de Nicaragua y debió enfrentarse a muchas dificultades. El comunicador afirma que el cerco formado por el alambre de Púas se ha tornado peligroso para los indocumentados. El nicaragüense aprovechó la cámara para enviar un mensaje a su familia. Hay gente que se está entregando allá a la Guardia Nacional, a la Patrulla Fronteriza. Otros deciden no entregarse. La decisión va a ser tuya. ¿Qué te han dicho? ¿Qué hagas? Bueno, lo que he visto en la televisión es que los nicaragüenses tenemos pase para allá. Hasta el primero que no me han dicho nada, voy a seguir para adelante. Otros con nacionales que han llegado a territorio americano se lamentan al enterarse que continúa vigente el título 42. Ellos esperaban que tras cruzar la frontera pudieran optar al asilo. Hicimos un sacrificio y que lo vayan a deportar, pues, no es fácil, ¿me entiendes? Hemos pasado por muchas cosas y esperemos en Dios que no sea así. La semana pasada, Estados Unidos y México acordaron a cordonar con alambres de púas las orillas del río Bravo al lado mexicano para tratar de frenar la ola de migrantes que buscan el sueño americano. María Esther Ordóñez, Acción 10. Autoridades migratorias de Estados Unidos encuentran el cuerpo sin vida en las aguas del río Bravo de una nicaragüense que había sido reportada como desaparecida junto a su hijo el pasado 18 de mayo. La tarde de ese martes, la organización Texas Nicaraguan Community informó en sus redes sociales que fue recuperado el cuerpo de Darlene Francisca Rosales Ortiz, de 32 años de edad, quien junto a sus dos hijos de 10 y 6 años y su esposo de nombre Juan Miguel Castillo intentaron cruzar el río Bravo en busca del sueño americano, pero solo dos de ellos pudieron cumplirlo. Ella salió el 8 de abril con el marido y sus dos hijos. ¿Y a ustedes quién les confirmó sobre la noticia del fallecimiento? Este, una prima de nosotras, que es la que andaba dando las vueltas sobre todo eso. Sí, ella iba con coyotes, les cobró 16 mil por los cuatro. Ella tenía un negocio ahí donde vendía gaseosa, cigarros, así, cositas así, hielo. El cuerpo de la víctima fue hallado al lado del territorio estadounidense y se encuentra en una morgue en el estado de Texas, mientras que el de su hijo menor fue llevado a un albergue de México. El pequeño, pues, que lo encontraron, gracias a Dios, y el grande que logró cruzar con su papá. Su cuerpo no será repatriado a Nicaragua, sino enviado al estado de Houston, Texas, donde será velado e incinerado por sus familiares. Estamos nomás esperando que el médico forense nos contacte. Y luego ellos dijeron que van a contactar al consulado nicaragüense para que se siga todo el proceso. Entonces, ya que tengamos toda la información y el proceso a seguir, traído aquí a Houston, Texas, a hacer la velación acá. Darlene Francisca Rosales Ortiz habitaba en el barrio Jonathan González, en Managua. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Al menos 11 personas murieron ese martes durante un intercambio de tiros en una operación policial ejecutada en una favela de la zona norte de Río de Janeiro. Vea esta y otras informaciones en el segmento Internacionales con María Esther Ordóñez. Un operativo policial en una favela en Río de Janeiro, Brasil, dejó a 11 personas muertas este martes. La investigación preliminar indica que entre los fallecidos hay 10 presuntos delincuentes que eran parte de una banda criminal. Otra de las víctimas es una mujer que habita por la zona donde se dio el tiroteo y que fue alcanzada por una bala perdida. Las autoridades indican que el objetivo de la incursión policial era detener a jefes del grupo criminal Comando Bermelo, una de las principales facciones delictivas del país. La policía afirmó que fue recibida a tiros por supuestos criminales, quienes huyeron hacia una zona boscosa en la parte alta de la favela, donde continuaron los enfrentamientos. Fuerzas de seguridad federales y presuntos sicarios se enfrentaron en la colonia La Compiña de Culiacán, Sinaloa, después de que un grupo de hombres fuertemente armados dispararan en contra de un convoy del Ejército y de la Guardia Nacional. Los uniformados respondieron a la agresión de la misma forma, por lo cual se suscitó un enfrentamiento en las calles del bastión del cartel de Sinaloa, lo que provocó una fuerte movilización de elementos de seguridad federales. Se reportó un saldo blanco por parte de los elementos de seguridad, ya que ningún militar resultó herido o muerto por el ataque armado, y de la misma forma, las autoridades informaron que ya desplegaron un operativo para dar con los presuntos responsables de la balacera. Tres hondureños murieron y otros cuatro han sido reportados como desaparecidos al naufragar una lancha en la que viajaban en el Golfo de México, mientras en Chiapas un salvadoreño y su hijo se ahogaron al cruzar un río fronterizo. El naufragio se registró en el municipio de Aguadulce, en el estado de Veracruz, y donde desemboca el río Tonalá, el cual atravesaron los migrantes. Los cuerpos de las víctimas, entre ellos una mujer, quedaron en la playa de esta localidad costera. Las autoridades informaron que la Marina Armada y el gobierno estatal lanzaron un operativo en el Golfo de México en busca de los desaparecidos. Marí Esther Ordóñez, Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. El hombre de 54 años, conocido como el monstruo de Chiclayo, fue encontrado muerto en su celda por custodios del sistema penitenciario del Perú, quienes informaron que el sujeto decidió acabar con su vida. Este martes, las autoridades policiales en Perú informaron de la muerte de Juan Antonio Enrique García, conocido como el monstruo de Chiclayo. Según el reporte oficial, el hombre fue encontrado sin vida en su celda en el penal de Chayapalcá, Perú, donde cumplía prisión preventiva por haber secuestrado y violado a una niña de tres años el pasado 20 de abril. El hombre fue quien confesó ante agentes policiales donde estaba la menor de edad que se había llevado con engaños, aprovechando un descuido de los progenitores de la niña. A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario confirmó que el sujeto de 54 años de edad se suicidó. En el documento se lee, Personal de seguridad del establecimiento penitenciario hallaron al interno sujetado por el cuello con una tela de color blanca, el cual estaba adherida en uno de los extremos de los barrotes de su celda. El hombre, tras su captura, confesó que se llevó a su casa a la pequeña con la finalidad de violarla porque se encontraba borracho. Dijo que mientras cometía el abuso, grabó en su teléfono celular. El caso generó consternación, ira y movilizaciones por parte de la ciudadanía que exigió una pena ejemplar en contra de Enríquez García. Incluso en ese país, han dado el visto bueno al tratamiento del tema de la castración química para los abusadores sexuales. María Esther Ordóñez, Acción 10. Cuatro personas gravemente lesionadas y cuantiosos daños materiales dejó el vuelco de un camión cargado de 500 quintales de abono en Telpaneca, Departamento de Madrid. Jagdiel Rivera con la ampliación. Cuatro personas lesionadas resultaron en este accidente de tránsito registrado en la entrada del municipio de Telpaneca cuando al parecer el furgón que con todo y su rastra tuviera desperfectos mecánicos llevándose a su paso la vivienda del ciudadano Reyes Suárez. Los propietarios de la habitación inmediatamente salieron en apoyo a los ocupantes del vehículo para sacarlos del lugar donde estos cayeron. Yo estaba aquí en la cocina, mire, en esos momentos cuando yo oí el sonido el tracateo fue cuando se tiró el poste al suelo. Ya todos nosotros ya estamos aquí en espera, pues, de que qué hubo, si habían muerto, qué. Los pobladores de Telpaneca le hicieron el llamado a los conductores a que se crucen por el puente y no por la entrada hacia el casco urbano para evitar este tipo de incidentes. agregaron que esta casa ha sido destruida por tres ocasiones y los que habitan en el inmueble han sobrevivido a estos incidentes. Que por favor, cuando vengan con demasiadas cargas pesadas, que por favor se desvíen, que por eso está la carretera nueva, para eso se hizo, para el transporte pesado, ¿verdad? Al señor empresario de esa rastra, que por favor se ponga la mano en la conciencia, que nos ayude, porque nosotros somos de escasos recursos y que tiempo atrás en los accidentes anteriores a mi papá no le han ayudado. Los lesionados originarios de Chinandega fueron trasladados hacia el hospital de Somoto. La carga fue llevada en otro transporte hacia el municipio de San Juan del Río Coco, donde era su destino final. Producto del suceso, la localidad quedó sin el fluido eléctrico. Les informó Hagadiel Rivera Cornejo. Seis personas resultan lesionadas después que un autobús se precipitó a un cauce ubicado en el cruce de los Brasiles. El percance ocurre luego que el conductor intentó esquivar a una niña que cruzaba un puente. Veamos mayores detalles con Geraldine Domínguez. Por evitar atropellar a una niña que transitaba por el puente del cruce de los Brasiles, el conductor de este bus que cubre la ruta 172, perdió el control del volante y se precipitó con los pasajeros a este cauce natural, donde resultaron seis de los usuarios de la unidad de transporte lesionados. Era que la niña ahí se resbaló. Yo por capearla, que la llanta delante se me embaló y se me fue el bus. Y ya no pude hacer nada. José Bernardo Lanza. Si el niño ahí se le cruzó a él, un estudiante, por capearlo a él, él se chorrió. Sí, porque ahí está donde él se resbaló y cayó allá. Sí, y nosotros sacamos a la señora que estaba ahí en el... Estaba muy golpeada. O sea, golpeada. Como seis mujeres y un varón. Cuatro. Los lesionados fueron trasladados al hospital en Infonseca en ambulancias de la Cruz Roja. Al lugar también llegaron miembros de los bomberos. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Continuando con más noticias, un motociclista y su acompañante resultan gravemente lesionados luego que el conductor de un microbús los impactara en el kilómetro 13 de la carretera a Masaya. Kevin Arrieta estuvo en el lugar y este es su reporte. El motociclista Octavio Palacios y su acompañante Sergio Ocón, ambos comerciantes de celulares del mercado Roberto Huembes, fueron fuertemente impactados por un microbús propiedad de una empresa de envíos que era conducido por Orlando Cardoza en el kilómetro 13 carretera a Masaya, cuando se dirigían a un entierro en Ticuantepe la mañana de este martes. Mira, yo ya voy coronando a este, como puedes ver, los muchachos vienen a alta velocidad, vienen exageradamente mal. Ellos no tienen otra, no sé si fue que aceleraron mal o frenar, porque no se ve ni un frenazo ni nada. Ellos venían como a darse con el microbús, lógicamente que me hace dar vueltas. Y ellos pues vienen a este lado, pero como que vienen huyendo de alguien. Siempre, pero este, y desgraciadamente así son las cosas, o sea que nadie quiere molestar a nadie, no regar a nadie. Estás pronto ya cruzándome la intersección, ellos vinieron a dar tu. ¿Lo había visto de largo ya usted? ¿Perdón? ¿Ya los había visto de largo que venían? No, si ellos vienen, sí, ellos vienen ya de largo, vienen largo. Yo no sé cómo les dio para venir aceleradamente, solo a pegar con el microbús. Los lesionados fueron trasladados en estado reservado en una ambulancia del Benemérito Cuerpo de Bomberos al Hospital Manolo Morales. El muchacho, el que iba conduciendo, pues iba reventado, el pobre. Le tuvimos que estar hablando, ayudándole, porque ya no se movía, iba amarillo, ya parece que los signos vitales iban bastante bajos. El de atrás no se movía del todo, le estuvimos hablando, hablando, y lo montamos en ambulancia de los bomberos. Las dos manos, las dos muñecas, el lado de fémur izquierdo, en el fémur iba quebrado, desbaratado, iba, prácticamente, pues. Que si vos te fijás en el microbúsito, estaba hundido y esa lata es dura. Ese microbúsito es para que esos se mataran, pero gracias a Dios iban con vida, pero Dios quiera, hombre, que viva. Al lugar se hicieron presentes agentes de la Dirección de Tránsito Nacional para levantar el croquis del accidente y determinar el grado de responsabilidad de cada conductor. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Kevin Arrieta. Más de 60 delincuentes fueron capturados a nivel nacional en la semana del 16 al 22 de mayo por la Policía Nacional. Los detalles en el siguiente reporte. 62 delincuentes fueron capturados por delitos de peligrosidad. Tres de los detenidos son autores de muertes homicidas, otros 40 por robo con intimidación y 19 abastecedores de droga. Como evidencia ocupada, 12 armas de fuego, 5 kilogramos de cocaína, 46 libras y 254 plantas de marihuana, 2 motocicletas y un automóvil. Los autores de muertes homicidas capturados en el departamento de Ginoteca, José Rigoberto Castro López, en Boaco, José Padilla, en Rosita, en la Costa Caribe Norte, Cristian López. En Managua, en el distrito 6, fue capturado Omar Sevilla Juárez, autor de robo con intimidación o asalto y se le ocupó como evidencia las pertenencias sustraídas a la víctima y entregadas también. En el Tumaladalia, en Matagalpa, fue capturado Jorlin Alexis Cano Gutiérrez, por robo con intimidación y se le ocupó como evidencia un arma cortopunzante utilizada para cometer el delito. En Caraza fueron capturados tres abastecedores de droga a los que se les ocupó 5 kilos de cocaína, un arma de fuego y una motocicleta. En Nueva Segovia fueron capturados ocho delincuentes por abastecedores de droga, Edi Gabriel López Velázquez, Yeris López Velázquez, Mauricio Antonio, Galeano Martínez, Isaac López Pinel, Gilbert Izaguirre Benavide, Humberto Mendoza Salazar, Concepción Izaguirre Celedón y Giancarlo Lira Montenegro. Como evidencia se le ocupó 32 libras, 254 plantas y 15 libras de semillas de marihuana, un arma de aire comprimido y una motocicleta utilizada para el desplace de los delincuentes. En Managua, cinco personas fueron arrestadas por abastecedores de droga, a los que se les encontró 10 libras de devolveres, una escopeta calibre 12, un fusil calibre 22 y dos armas de fuego artesanales. Las evidencias y los detenidos fueron puestos ante las autoridades competentes. Xochitl Mendoza, Acción 10. Continuamos. El Ministerio de Gobernación publicó ese martes la cancelación de la personería jurídica a 6 ONG de origen extranjero según el documento por incumplir con sus obligaciones conforme a la ley de Nicaragua. A través de una resolución administrativa del Ministerio de Gobernación, el gobierno de Nicaragua canceló la personería jurídica de seis ONGs internacionales provenientes de Italia, Costa Rica, Alemania, Estados Unidos y España. Entre las ONGs eliminadas son Asociación Vivamos Mejor, originaria de Costa Rica, Médico Internacional EV, originaria de Alemania, Fundación para la Cooperación Internacional, Funciona, originaria de España. La resolución argumenta que estas ONGs se cancelan por no reportar sus estados financieros, la identidad y origen de sus donantes, ni registrarse como agentes extranjeros. Con estas cancelaciones de registros suman 28 ONGs extranjeras eliminadas. Las cancelaciones de estos organismos extranjeros han ocurrido entre agosto de 2021 a mayo de 2022. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. El presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Federico Villegas, anunció el nombramiento de los tres miembros independientes del recientemente creado Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. Veamos los detalles con María Esther Ordóñez. Este martes, el presidente del Consejo de Derechos Humanos anunció el nombramiento de tres miembros del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. Se trata de Jean-Michel Simón, Alejandro Álvarez y Ángela María Buitrago. Según la información brindada este día, el señor Simón servirá como presidente del grupo. En el comunicado publicado en el sitio web de la ONU se lee, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos recibió el mandato de emprender investigaciones exhaustivas e independientes de todos los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018. En particular, las posibles dimensiones de género de esos abusos y violaciones y sus causas estructurales profundas. El informe deberá ser presentado en marzo de 2023. Además, se solicitó al grupo de tres expertos que establezca los hechos y las circunstancias relativos a los presuntos abusos y violaciones. Reúna, consolide, preserve y analice información y pruebas y, de ser posible, identifica a los responsables y permita que esa información sea accesible y pueda utilizarse en apoyo de las iniciativas actuales y futuras de rendición de cuentas. Establecido por una duración inicial de un año, se ha requerido al grupo de expertos en derechos humanos que formule recomendaciones con vistas a mejorar la situación de los derechos humanos. Preste asesoramiento sobre el acceso a la justicia y la rendición de cuentas, según proceda, y asegure un enfoque centrado en las víctimas, incluyendo abordar el impacto de las formas de discriminación múltiples e interseccionales. También se ha solicitado al órgano de investigación que colabore con todas las partes interesadas pertinentes, incluidos el Gobierno de Nicaragua, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, las Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos, los Organismos de las Naciones Unidas y la Sociedad Civil. En los datos brindados de los miembros del grupo, se ha detallado que Jean-Michel Simón es experto en derecho penal, política criminal y derecho público internacional. Abogado de formación, combina regularmente la investigación con el trabajo de campo y la práctica en temas relacionados con los derechos humanos, el estado de derecho, la lucha contra la impunidad y la anticorrupción, principalmente en las Américas, particularmente en Centroamérica. Alejandro Álvarez es abogado y profesor de derecho con diversa experiencia en asuntos legales, administrativos, de políticas públicas y legislativos. Su práctica se centra principalmente en el derecho internacional en materia de derechos humanos. Más recientemente, el señor Álvarez se desempeñó como consultor internacional de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre Derechos Humanos, Justicia y Estado de Derecho en Nicaragua. Y Ángela María Buitrago es una abogada colombiana y exfiscal. También es profesora de derecho penal en la Universidad Externado de Colombia. Tiene amplia experiencia en derecho penal y derechos humanos a nivel profesional. Además, conoce bien los sistemas internacionales y el funcionamiento de los grupos de investigación de expertos, ya que formó parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes en México. María Esther Ordóñez, Acción 10. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más aplaude la conformación del grupo de expertos en derechos humanos nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas que investigará abusos en nuestro país. Los detalles con Carlos Larios. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más se puso a disposición del grupo de expertos en derechos humanos nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para realizar investigaciones relacionadas a los delitos y crímenes ocurridos en Nicaragua en el contexto de las protestas ciudadanas iniciadas en abril de 2018 contra el gobierno. Como organización reafirmamos una vez más nuestra disposición total de colaborar con este mecanismo de investigación para establecer el camino que eventualmente va a permitir el procesamiento y juzgamiento de todas estas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad y graves crímenes en el contexto de la represión generalizada, masiva y sistemática a partir de 2018. Dicho consejo nombró a James Michael Simon de Alemania, a Alexandro Álvarez de Chile y Ángela María Buitrago de Colombia para integrar el grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua quienes según Arce tienen una amplia experiencia en este tipo de investigaciones. Personas de reconocida trayectoria con mucha experiencia en el ámbito de los derechos humanos, el señor Simon ha estado involucrado en misiones tanto en Guatemala como en Honduras, la señora Ángela Buitrago conoce muy bien la experiencia colombiana y en el caso del señor Álvarez Alarcón es una persona que ha estado vinculada a la situación nicaragüense desde el mecanismo que creó la Comisión Interamericana, el MECENI, el mecanismo de seguimiento para Nicaragua. Entre otros puntos, los expertos deberán emprender investigaciones exhaustivas e independientes de todos los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en Nicaragua, en particular las posibles dimensiones de género de esos abusos y violaciones y sus causas estructurales profundas, indica el mandato de la ONU. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Congresistas demócratas piden ampliar el estatus de protección temporal para migrantes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Señalan que la crisis humanitaria se agrava. Los detalles con Heidi Solórzano. 84 congresistas demócratas pidieron a través de una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para solicitar el estatus de protección temporal, TPS, para migrantes de Guatemala y la renovación para El Salvador, Honduras y Nicaragua. La carta también va dirigida a Alejandro Mallorca, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, y a Anthony Blinken, secretario del Departamento de Estado. En el escrito señalan que la crisis humanitaria en Centroamérica ha empeorado tras el paso de los huracanes Eta y Iota en noviembre de 2020, la sequía posterior y la pandemia de COVID-19 aún persistente, y que el estatus de protección temporal podría contribuir a que las comunidades afectadas salgan adelante. También ha mencionado como incidente en la migración irregular el clima político en Centroamérica, marcado por las acciones dictatoriales en Nicaragua y otras situaciones similares en Guatemala y El Salvador, por lo que instaron a que una ampliación del TPS que expira el próximo 31 de diciembre sea considerada como una forma más amplia de asistencia a los países de la región, informó para Acción 10, Heidi Solor. Continuando con más noticias, Ministerio de Salud reporta 47 casos confirmados por COVID-19 en la semana correspondiente del 17 al 23 de mayo. Respecto a los fallecidos, no hay novedad con la cifra. El reporte es de un fallecido por semana. Geraldine Domínguez con el reporte. 47 nuevos casos por coronavirus reporta en su informe semanal el Ministerio de Salud correspondiente del 17 al 24 de mayo. También el reporte indica el seguimiento a 31 personas con síntomas asociados al virus que ya han cumplido el periodo de observación establecido. Según las autoridades sanitarias, en la presente semana se reporta el fallecimiento de una persona atribuible al COVID-19 y se registraron otras muertes en personas con padecimientos crónicos. En el reporte de esta semana señalan que se han logrado la recuperación de 14,223 personas. Se han atendido hasta la fecha 14,508 nicaragüenses y han muerto a causa del virus 238. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Condenan a cuatro años de prisión al oficial de la policía que provocó la muerte de tres miembros de una familia en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 18 de marzo en los semáforos del barrio San Judas, en Managua. Por el delito de homicidio imprudente en perjuicio de tres miembros de una familia, fue condenado a cuatro años de cárcel Marcio Rosales Maldonado, de 21 años. El joven conducía una patrulla policial que impactó a las víctimas después de irrespetar una señal de tránsito. En el juicio que se realizó en el juzgado segundo local penal de Managua, se demostró que el acusado viajaba a exceso de velocidad entre 77 y 89 kilómetros por hora. La jueza María José Morales además sumó seis meses de prisión por el delito de lesiones en perjuicio de dos personas sobrevivientes al impacto de la patrulla policial. El accidente ocurrió el pasado 18 de marzo en el barrio San Judas, distrito 3 de Managua, en intersección de los semáforos del Centro de Salud Edgarlán, lugar donde el oficial de policía impactó con la patrulla que conducía un vehículo y luego se pasó llevando a la familia que esperaba cruzar la vía. En la tragedia fallecieron José Misa del Doña Hernández, de 51 años, y su hija Belkis Doña Rosales, de 29 años de edad, y su nieto de un año. Xochitl Mendoza, Acción 10 Y a través de una nota de prensa, el Ejército de Nicaragua informó del rescate de siete tripulantes de una embarcación que presentó desperfectos mecánicos en alta mar. Miembros de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua rescataron a siete tripulantes de la embarcación nicaragüense de nombre Baby George D2, la cual presentó problemas mecánicos en el motor, quedando a la deriva a 72 millas náuticas al noreste del puerto Cabezas, en el Caribe Norte. Los rescatados son los nicaragüenses Yamil Martínez Canales, de 34 años de edad, Silvio Stanley y Yasser Francis, de 23, Santos Pineda Rodríguez, de 21, Luis García Josué Benjamín Torres y Alder Antonio Ballestero, de 20 años. El Ejército informó que durante el rescate se emplearon fuerzas y medios que cumplieron con las medidas de protección orientadas por el Ministerio de Salud para prevenir el contagio del COVID-19. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. 4 mil dólares necesitan los familiares del comerciante del mercado Iván Montenegro, que murió ahogado en el río Bravo el pasado 16 de mayo. Veamos el reporte con Xochitl Mendoza. Que el pueblo nos ayude, el pueblo nicaragüense nos ayude para trasladar el cuerpo de mi sobrino, porque vivimos con una zozobra que no podemos dormir, no podemos dormir, yo no he podido comer, no me entra nada, estar esperando su cuerpo aquí, trasladarlo para darle cristiana sepultura a mi sobrino. Se lo pido de corazón, pueblo nicaragüense que nos ayude para que mi sobrino venga aquí, Kevin Blas Cardoza. Como doña Iliana Cardoza son muchas las familias nicaragüenses que han perdido a un familiar cuando buscan el sueño americano. Esta familia habitante de las Américas III en el Distrito 7 de Managua necesita recaudar 4 mil dólares para repartir el cuerpo de Kevin Blas Cardoza. Buscando el sueño americano, pues se me lo dio el sueño americano. A nosotros nos contactaron de Medicina Legal, que le habían hallado en su pantalón, su cédula con su nombre Kevin Kenner Blas Cardoza. Y de ahí nos pusieron fotos de él en Medicina Legal y nosotros reconocimos el cuerpo de él. Según los familiares, el joven nicaragüense murió la madrugada del 16 de mayo. Él junto a otros ocho migrantes cruzaban el río Bravo, sujetados a una cuerda. Pero una de las integrantes del grupo se soltó, por lo que Blas la ayudó y ésta logró salvarse. Desafortunadamente el compatriota no corrió con la misma suerte. Quitan 4 mil dólares para traer su cuerpo y darles cristianas en sepultura aquí, aquí en su lugar donde él nació, aquí creció con toda la familia. Gracias a Dios, pues las personas que nos conocen nos han dado su granito y arena para poder, pero todavía nos falta demasiado dinero. Kevin era comerciante del mercado Iván Montenegro, vendió su tramo donde comercializaba ropa y pagó a un coyote la cantidad de 2.500 dólares para cumplir su sueño. La familia Cardoza ha habilitado cuentas bancarias a las que usted pueda hacer sus donativos. También ha habilitado alcancías que estarán circulando en el mercado Iván Montenegro, Barrio 19 de Julio y Américas 3. También puede llamar a los siguientes números telefónicos 8525-4298 o bien al 8620-6097. Xochitl Mendoza, Acción 10. El empresario isleño Milton Arcia se queja que la tarifa de transporte de los demás sectores ha subido, no así la del transporte acuático que se mantiene congelada, pese al alto costo de los combustibles. A más de dos meses que el INE ocupó una pipa con 2.500 galones de diésel al empresario isleño Milton Arcia, este aún sigue esperando le regresen el combustible valorado en 12.000 dólares. Este director de INE que fue el que dio la autorización que la pipa la quitaran y que la quitaran llena de combustible y me la entregó vacía. No me da ni el combustible ni el permiso. ¿Cómo podemos trabajar aquí en Nicaragua? Presidente, comandante Ortega, ¿cómo se puede trabajar aquí en Nicaragua con esta clase de funcionarios que manejan una burocracia y que lo que hacen daño es al pequeño empresario? Estoy agotando la vía administrativa para ver, porque si no, pues voy a actuar por la vía legal. Lo que la ley me permite a mí es la vía legal, acusar a ese director de INE que él me va a pagarme, él me va a pagarme, tiene que pagarme hoy, mañana o pasado mañana, pero me paga esos 12.000 dólares. La excusa del INE, según Arcia, es que no contaba con un permiso para transportar combustible, pero el empresario ha mostrado que sus permisos están tramitados y pagados, pero irresponsablemente el INE no entrega el permiso final. Pero sí agarraron la plata para cobrarme, me cobraron 36.500 Córdoba de pago INE, ahí los recibo, ahí los tienen todos ustedes, yo los tengo también, sí cobraron, son eficientes a cobrar, pero deficiencia de la respuesta, la burocracia que tienen todos estos funcionarios que le hacen daño al gobierno, le hacen daño al mismo presidente Ortega, le hacen daño con esa burocracia que manejan ellos, que viven sentados como rey a costa de los impuestos que nosotros pagamos para que se les pague a ellos. Arcia hace un llamado al presidente Ortega, con quien en ocasiones ha conversado. Yo no soy ningún narcotraficante, no soy un jueputa de la orden de dinero, soy un hombre de trabajo que me gano la plata con el sudor de mi frente y el sudor de la ayuda de mi familia. Así que, presidente, comandante Ortega, este es un llamado que le hago yo. Esto no es político, esto no es querera, es el daño que vienen haciendo esos funcionarios. El impuesto que cobra la portuaria, 300%, andaba al rama, andaba a preguntarle al rama cuánto le subió a la pobre gente, está pegando el grito al cielo. La empresa portuaria, de impuesto, y los buseros y todo el mundo subió, y a nosotros no subieron la tarifa, la tienen congelada. ¿Cuánto tendría que ser la tarifa? Mira, imagínate vos, 13 años, aquí hemos aguantado 13 años de alza de combustible, todo lo que ha subido aquí, y nosotros seguimos cobrando los mismos 50 a Córdoba. Pese a todo, el calvario que le ha tocado vivir con funcionarios del gobierno, dice que no se irá del país, como muchos lo están haciendo. ¿Qué prefiere morir en Nicaragua con las botas puestas? Con cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción. Gracias por continuar con nosotros. Siete familias del barrio Villa Canadá, en Managua, solicitan a funcionarios de ENACA la reparación del alcantarillado sanitario que provoca inundaciones de aguas putrefactas en sus viviendas. Aquí los detalles. Entre malos olores por la acumulación de agua putrefacta, basura, moscas y zancudos. Así viven siete familias del barrio Villa Canadá, de la segunda entrada del residencial Praderas del Doral, seis cuadras al lago, por problemas del alcantarillado sanitario. En esta situación a mí me afecta porque yo soy mujer que tengo mi negocio de tortillería y los clientes vienen a buscar las tortillas y no puedo estar atendiendo bien en esta situación porque a mí me da pena por esa cosa que yo tengo ahí, por la situación del manjol. Metieron aguas negras pero el problema es que parece que los tubos lo hicieron muy pequeños, entonces no pasa y allá dicen que en la esquina donde está el manjol dicen que está quebrado, que tiene una piedra. Durante siete años estas familias han solicitado respuesta ENACA y el Consejo Político del Barrio, los cuales hasta la fecha han hecho caso omiso. Los sepestapos de este barrio no han hecho nada, entonces yo quería que me resolvieran pues y me ayudaran en esta situación. Ya ENACAL nada no resuelve, solo sabe decir el coordinador del barrio que pusieron que ya metieron cartas, que ya metieron cartas pero no ha hecho nada. Dicha situación ya ha provocado brote de enfermedades en niños y adultos. Yo tengo dos niños tiernos y mis niños han estado con calentura, fiebre y tengo que salir corriendo al centro de salud y lo único que me le dan es acetaminofén, pero siempre tengo el mismo caso. Y yo necesito que vengan a componer porque así como nos cobran el agua, también tienen que ver la prioridad por los habitantes que habitamos aquí. He estado un poco afónica de la garganta, ¿me entiendes? He andado con tos, con gripes por esa situación, no me puedo bañar. Tengo que jalar mi balde al fondo del patio de mi casa para poderme bañar. Mis necesidades tengo que hasta prestar donde los vecinos. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Kevin Arrieta. Una madre pide a las personas que sepan del paradero de su hija menor de edad, se lo haga saber, desde hace 12 días salió de su casa y nunca regresó. Doña Mercedes Molina se encuentra muy preocupada por su hija Luz Estrella Escobar, de 13 años de edad, quien salió de su vivienda el pasado 12 de mayo y no ha regresado. Si alguien tiene información de ella, que me llame, si ella me está viendo, Estrellita aparece, yo no te voy a regañar, no te voy a hacer nada. Estoy preocupada, por favor, comunicate, haceme ver que está bien, regresa a la casa. Ellos son habitantes del barrio Montefresco, en Managua. Si usted, amigo televidente, ha visto al adolescente, por favor, llamar al número 86-73-77-34, con Doña Mercedes Molina. Para Acción 10, Aurelia Baltodano. Este es un informe especial de Acción 10, cara a cara con la noticia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes. Gracias por estar en sintonía de Acción 10, cara a cara con la noticia. A esta hora le saluda a Ronald Rodríguez Solís para llevarle información de último momento. Y es que hace pocos minutos, falleció de forma instantánea la joven Karina Maciel Miranda, de 22 años de edad. Karina Maciel Miranda, de 22 años de edad, perdió la vida hace pocos minutos, tras ser atropellada por un bus de la ruta que cubre la 167. Este lamentable suceso se ha registrado en el sector de los semáforos del Madroño, distrito 7 de Managua. Según testigos, la mujer iba cruzando la calle cuando el bus se desplazaba a una velocidad moderada y fue atropellada por este bus que cubre la ruta 167 y que era conducido por el señor Víctor Manuel Arróliga, de 68 años de edad. Víctor Manuel Arróliga, de 68 años de edad, quien ya se encuentra detenido por la Policía Nacional. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que brindaban algunos testigos. Sí, que la añada, allá estaba parada. El turquetazo, el turquetazo que no parará ahí. ¿Quién fue? ¿Un bus? ¿Un carro? El bus, cabrón, ya no desapareció por arte de magia. ¿Y qué hubo era? Esos mismos que van ahí. ¿Y las muchachas de la zona? ¿Es de aquí? ¿La muchacha viene por aquí? No, correctamente, pues dicen que la suegra viene por ahí y la señora ya vino a ver ahí y el que está llorando ahí parece que es el marido. Se fue por el canal. ¿Y se iba cruzando la calle? Sí, loco. Bueno, eran parte de las declaraciones de un testigo de este lamentable suceso que se registró hace pocos minutos en el sector de los semáforos de El Madroño. El cuerpo de Karina Maciel Miranda, de 22 años de edad, fue trasladado en una patrulla policial hacia el Instituto de Medicina Legal. Es la información que tenemos de último momento. Retornamos a Estudio Richly Montenegro. Antes de finalizar, muchas felicidades al matrimonio Martínez Pineda por festejar sus 30 años en un mes. De manera muy especial, felicitamos a la joven auxiliadora Rosales por estar festejando un año más de vida. La saluda con mucho amor su papá, don Víctor Rosales. Mi guapo sobrino en San Rafael del Sur, Samir López Rugama, cumple 9 años y muchísimas bendiciones también para María Adilia Calderón por su cumpleaños. Muchas felicidades para Rita Gutiérrez por estar celebrando 29 años de vida. Carmen Salgado cumple 82 años de parte de su hija Patricia Garay y de su yerno Ricardo Arias, que la quiere mucho. También muchas felicidades para la señorita Sharon Alegría por cumplir 17 años. Bendiciones. Finalizamos esta edición. Buenas noches.